Hola amigos que les gusta el anime, videojuegos y cosplay. Aquí con la noticia anime en C. Con los dos nuevos personajes del nuevo King of Fighters 14. Con la nueva peleadora llamada Luan. Ella no se si es japonesa o china, pero da patadas como Kim. Pero está bella y hermosa. Otro nuevo personaje de pelea es Nelson. Y no me refiero a Nelson Mons de los Simpsons. Pero es un boxeador como tipo Balrog que da unas noqueadas geniales que hace que se muera del Nvidia Pacquiao. Bueno a ver que más personajes pondrán en este juego de King of Fighters 14. Agreguen comentarios por favor. Y nos vemos en la próxima noticia anímense. ¡Suscríbete al canal!